te agachaste y se te vieron los panty porque yo durante todos los años que llevo de carrera pues siempre ha apostado a que si a que si nuestra música se puede mantener viva todo el tiempo la he funcionado bastante veces y es porque yo con esta música bachate merengue me siento más que identificado y me siento orgulloso de llevar la dominicanidad coño hasta la tambora así que fuerte en la plaza para los miguel por favor una vez más este este caballero que va a subir a continuación también me aporta mucho rojo pero pila de rom y contrabandeado no punto que me dice maestro arrancamos tele de agachaste y se te vieron los panty